Yo soy una seguidora de la prensa colombiana, de lo que hace Colombia, de los procesos que ha vivido, que ha sido tan duros y tan difíciles. Leer, por ejemplo, las historias de las afectaciones por los paramilitares, eso era increíble. Leer cómo sale de la guerra, el camino hacia la paz, los procesos judiciales, la parapolítica, los congresistas que recibían dinero mal habido, los procesos judiciales para juzgarle. Creo que es un país valiente que en muchas ocasiones ha salido hacia adelante cuestionando entre una cosa y otra. La puja política de ese país, el rol de la prensa, el rol de los periodistas. Y de hecho, Colombia es un destino ahora cercano a muchos dominicanos. Es uno de los países, pocos países, donde usted puede decir, me voy de vacaciones y no tiene que tener una visa. Así que muchos dominicanos viajan a Colombia de vacaciones, a conocer. Es una experiencia que he visto que se ha incrementado mucho. Y también es verdad que de alguna forma la historia de América Latina se cruza, se entrelaza. Los periodos que hemos tenido en la historia son muy similares. Cuando hablamos del descubrimiento de América, bueno, pues esos años en los que estuvieron viniendo desde las grandes metrópolis a buscar aquí lo que había, a explotar lo que había, bueno, llegaron a Santo Domingo y después siguieron por México, por Colombia, por Centroamérica, por todos nuestros países. La época colonial fue la misma, con tiempos más o menos parecidos, 10 años más, 15 menos, es lo mismo. Las épocas de la conquista de la independencia, del derecho al voto de las mujeres, muy similar ese tipo de conquistas. Después, las etapas de las dictaduras, cuando teníamos dictaduras en uno o en otros países, iban aproximadamente en la misma, digamos que por ese mismo tiempo. Entonces, pienso que hay que mirar el triunfo que se dio ayer de la izquierda colombiana en el poder dentro de ese contexto de América Latina. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos al presidente de Chile, un hombre joven, Boric, que llega desde el estudiantado, líder estudiantil, a ocupar la presidencia de Chile. Ahí tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahí está Lula, que parece que hay una expectativa de que regrese al poder. Entonces, hay algunos episodios vinculados a la izquierda que no han sido muy felices o que por diferentes razones todo indica que terminaron mal, pero tenemos otros casos donde ha sido posible. Y en el caso del presidente electo de Colombia, que fue anoche, Gustavo Petro, pues es una persona que viene de ser alcalde, de ser senador de la República. Tiene un libro, Gustavo Petro, una y mil vidas, que estaba mirando a ver, está disponible en Amazon, se puede comprar, porque ayer vi que muchas de las reseñas de medios internacionales reflejaban algún pensamiento suyo puesto en ese libro. Un hombre de letras, académico, economista, se formó, después hizo su maestría, después hizo su doctorado, ha estudiado en varias universidades, la vida académica le acompañó, pero sobre todo la vida política. Fue guerrillero, comenzando su juventud, luego se apartó de la guerrilla y ha tenido una jornada política pasada siempre por el sedazo de las urnas, o sea, en el ámbito democrático. Este era su tercer intento de llegar a la presidencia. Llega a la presidencia de Colombia después de un proceso muy difícil de campaña, prometiendo reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales. En las reformas políticas, en la participación, la diversidad, la inclusión, en las reformas económicas, que el pan alcance para todos, que todos puedan comer, aumentar la producción, la productividad de ese país, poner a parir la tierra, el uso de la energía sostenible, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Entonces, en todos los temas usted ve una, digamos que una ilusión nueva para Colombia. Yo quiero compartir, por esa relevancia que tiene, todo lo que está pasando en Colombia, parte del discurso anoche del presidente electo, para que nos acerquemos un poquito más y poder comprender esa realidad. Comenzamos con el primero, señor director, Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, el presidente más votado en su historia democrática. Gracias a todo ese esfuerzo, gracias a esa enorme fuerza, que viene de antaño, que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia. que somos la sumatoria de las resistencias de Colombia, que hemos congregado, no sólo ese pasado de luchas, de resistencias, de rebeldías, indudablemente, de rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la discriminación, de rebeldías contra la desigualdad. Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy. Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles. Cuánta gente que murió. Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos. Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. En los últimos tiempos se han producido muertes, asesinatos de líderes sociales en Colombia. Eso ha sido una cosa notable. Algunos podrían pensar que se iba a alcanzar la paz cuando las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el más viejo de los ejércitos irregulares del continente, abandonó las armas. Eso no ha sido posible del todo. Ha mejorado, eso sí, pero hay en cierto modo formaciones armadas irregulares que se espera que con la llegada del presidente Petro al poder algunas de estas cosas sean confrontadas. De hecho, su vicepresidenta, la candidata a la vicepresidenta, ahora electa vicepresidenta, fue perseguida. Para que tengan una idea, durante toda la campaña no se presentó a su familia por razones de seguridad. Ella misma en una oportunidad parecía que le estaban apuntando en una actividad, después se supo que era un joven inventando con un cursor láser, pero que no hubo peligro, pero ella es una persona que venía del activismo, sobre todo medioambiental, de lucha contra los depredadores, y en una oportunidad sufrió un atentado contra su vida. Así que era muy desafiante. Vamos a ver la segunda parte de los dos momentos que hemos escogido de la participación anoche, en vivo, muy emocionante, del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos. Significa que la oposición que tendremos, me disculpan la voz de siete meses de desgaste, significa que esa oposición bajo los liderazgos que quieran, sea el de Uribe, sea el de Federico, sea el de Rodolfo, sea el de todos juntos, sea el que quieran, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. Porque el clima político que nos ha acompañado en este siglo que ha sido que nos ha acompañado en este siglo que ha sido de odios, de confrontaciones, literalmente a muerte, de persecuciones, de aislamientos, hoy no puede seguir así. Habrá oposición indudablemente y quizás férrea y quizás tenaz y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional. Bueno, su propuesta inicial es un gran diálogo nacional, una apertura, ha dicho que venga el candidato del partido de Uribe, que venga el mismo Uribe, que venga Rodolfo, que es la persona, Hernández, que fue la persona con la que fue a una segunda vuelta y que le ganó. Él dice, nosotros estamos abiertos a ese diálogo y recuerda que Colombia ha sufrido mucho el choque de las ideas hasta matarse, el choque de las armas. ¿Cuántas personas, decía él, han muerto? Entonces, bueno, habla de muchos cambios. Se considera el primer gobierno de izquierda de Colombia, se considera que es nuevo en muchísimas cosas y hay una gran expectativa. Hubo una campaña muy dura, una campaña que también implicó a la prensa, unos tratos que a veces uno se quedaba mirando y decía, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, los colombianos les tocaba decidir y fueron a las urnas y decidieron por ese presidente y por una vicepresidenta que reúne muchas cosas por primera vez al mismo tiempo. Mujer negra, afrodescendiente, minera, luchadora, perseguida en su juventud, dirigente social, que sorprendió en el partido al que pertenece Petro cuando se presentó a las primarias a ver si la escogían a ella como candidata, estaba Petro también y estaban los demás y ¿saben cuántos votos sacó? Que fue la gran sorpresa, 700 mil votos, de ahí que Gustavo Petro la escogió para acompañarle y eso obligó a que los demás tuviesen que estar pensando en mujeres también para acompañarles a la vicepresidencia, una manera de llamar a este público femenino. Ella es feminista, se describe como feminista, Francia Márquez, trabajadora social, activista, estuvo durante toda esta campaña muy expuesta, trabajando duro y anoche fue la que pronunció el discurso inicial cuando ganaban la presidencia y la vicepresidencia y le tocó presentar al presidente electo de Colombia. Vamos a conocer un poquito más de esta mujer, es una historia que compartimos de la página de difusión de la ahora presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Siempre nos han dicho que la política no es para gente como yo, que nuestro momento no es ahora y yo me pregunto ¿cuándo será nuestro momento? Soy Francia Elena Márquez Mina, madre orgullosa, cabeza de familia, hija de agromineros, nacida en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Soy activista social, trabajé la mina tradicional, sembré la tierra, fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Como la mayoría de nosotras y nosotros, he trabajado duro por mis hijos, por mi familia, por mi comunidad, por este país. He vivido en carne propia la violencia de este país. He luchado en las calles y los campos por el medio ambiente, la casa grande. Como ustedes, he visto pasar a los políticos de siempre, con las mismas promesas de siempre, una y otra vez hablando de cambios. Por eso creo que es tiempo de algo distinto. Nuestro país no aguanta más, el salario no alcanza para vivir, el sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al reduzca. No hay garantías para una vejez digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por el lado. Estamos cansados y cansadas de ver como los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte. Llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en adicción. Nos han dicho que cambiar es difícil, que no se puede, pero ¿saben qué? Sí se puede. Vamos por el cambio de Colombia. Vamos que sí se puede. Sí podemos construir una Colombia con mayores oportunidades. en paz y en equidad, con trabajo digno, cuidando la casa grande, colocando en el centro la vida. Pero si queremos algo distinto, mi gente, hay que votar distinto. Llegó el momento de un gobierno del pueblo del pueblo para el pueblo, el gobierno de la gente de las manos callosas. Este es el momento de las y los nadios. Este es nuestro momento para ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre. Mi querida Colombia, hoy tenemos la oportunidad de recuperar la alegría para nuestro país. la oportunidad de vivir sabroso. Y gente, Francia Márquez, vicepresidenta, Gustavo Petro, presidente. Quiero compartir con ustedes parte de la historia de Francia Márquez que lo tiene la BBC en el día de hoy en uno de sus artículos donde expone la historia de esta mujer que es una mujer negra, afrodescendiente, poco, nadie pensaba que podría llegar a la vicepresidencia de Colombia. Y aquí está su historia. Ha escogido a Francia Márquez que se convierte así ella en la primera vicepresidenta afroamericana en Colombia para que ustedes vean. Vamos a mirar una imagen de Francia Márquez para que ustedes miren ese rostro acompañado de mujeres negras por todo Colombia lo recorrió y por mujeres trabajadoras sociales de sectores generalmente excluidos. La dupla entre ella y Petro alcanzaron a tener 11.2 millones de votos. Esa cifra es histórica, esta elección es histórica. Su elección además supone un cambio dice la BBC en la manera de llegar al poder en un país que ha estado gobernado históricamente por hombres blancos de élite y urbanos. Por primera vez una mujer afro llegará a la casa presidencial. Márquez representa y encarna la lucha colectiva por la igualdad de género y étnica. Su vida misma es el reflejo de eso. De ahí que para conocer su historia sea clave detenerse en el lenguaje que ella misma usa. Vivir sabroso soy porque somos. Que la dignidad se vuelva costumbre son algunas de las frases que repite y que muchos colombianos algunos sin entender escucharon por primera vez durante la campaña electoral. Ella ha dicho que habla y se comporta como la gente de a pie con la gente que tiene las manos callosas de trabajar porque para esperanza de unos y desconfianza de otros la vicepresidenta electa representa una Colombia que habla distinto que ha crecido lejos de los centros de poder y que ha sobrevivido en carne propia a una guerra de décadas o como ella dice representa a los nadies y las nadies del país. Esta mujer de 40 años se preguntan cómo logró llegar desde las minas de oro artesanales en el norte del Cauca hasta la oficina en la casa de Nariño en Bogotá. Hacen el recuento de la vida suya. Márquez nació en una vereda del municipio Suárez en el departamento del Cauca es una región en el suroeste de Colombia habitada principalmente por la comunidad afrodescendiente y los indígenas Su madre es partera una tradición que aprendió de las abuelas y que según ha dicho Márquez le enseñó desde niña a ver su territorio como un espacio de vida La nueva vicepresidenta usó una palabra de origen africano ella dice Ubuntu que significa soy porque somos que hace parte de la filosofía africana esa es la tradición en la que creció Márquez su infancia y juventud fue como la de la mayoría de mujeres negras en el norte del Cauca estudió lo básico en la escuela cercana y ayudó en la casa desde pequeña a los 16 años tuvo su primer hijo y se convirtió en madre soltera para buscar su sustento trabajaba como minera artesanal como ella muchas personas con linternas y bateas en las manos se internaba en las minas en las orillas del río Ovejas en busca de un poco de oro para venderle al mejor postor dice cuando conocía a Francia era una joven minera con un carácter fuerte y no tenía filtro dijo una abogada la abogada Elizabeth García a la BBC Márquez lo reconoce dijo que ser mujer negra empobrecida hace que se le forme un carácter porque no hay otra forma de salir hacia adelante la pregunta es si ese carácter que la llevó hasta la vicepresidencia le alcanzará para materializar todo lo que representa y defiende en especial la reducción de las brechas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres y hacia quienes habitan en los territorios étnicos y rurales el temor es que las expectativas sean demasiado altas con ella creo que corre el riesgo de sufrir el síndrome de Obama que es pensar que por tener un presidente negro se van a acabar los problemas de discriminación y resulta que no decía una analista política y docente de la universidad de los andes entrevistada por la BBC pero aunque le sea imposible estar a la altura de las expectativas agrega considera que Márquez tiene en sus manos un poder enorme de por lo menos empezar a cambiar la tendencia de los problemas de desigualdad de desigualdad racial y de género en el país en la comunidad de Márquez como ella ha contado la gente ve el río ovejas como la fuente de su existencia por eso en el 2009 cuando apareció un proyecto para desviar el cauce del río hacia una represa cercana empezó su activismo eso implicaba que las mujeres no podían seguir trabajando y ese era su sustento así que la vida misma llevó a Francia a un rol de liderazgo y no creo que haya sido algo planeado simplemente haber sufrido en carne propia el tema de la discriminación ser madre soltera muy joven la llevó ahí dice la abogada contactada por la BBC además del desvío se entregaron títulos de minería a empresas multinacionales que iban a desalojar a la población para poder empezar el negocio era 2009 y Márquez decidió entonces poner una acción de tutela que fue negada dos veces hasta que lograron en la corte suprema que la revisaran el máximo tribunal le dio la razón a la comunidad la empresa no había hecho consulta previa ni había seguido el debido proceso por lo que se frenaron los títulos de minería ese primer logro la posicionó como una líder local fue su primer paso político sin quizás darse cuenta pero la situación no mejoró porque tiempo después llegó la minería ilegal a la zona las comunidades empezaron a ver maquinarias que contaminaban el río con mercurio en medio de la frustración Márquez propuso a las mujeres hacer una movilización ha contado que muchas tenían miedo pero cuando les dijo que lo haría solas se solidarizaron 15 mujeres de Suárez emprendieron una marcha con turbantes hasta Bogotá caminaron alrededor de 600 kilómetros con Márquez a la cabeza en lo que fue sumando más gente a Bogotá llegaron más de 100 personas se ubicaron en el ministerio de justicia durante varias semanas hasta que lograron ser escuchadas gracias a esa gestión Márquez ganó el premio nacional de derechos humanos en el 2015 en el 2016 su nombre apareció en la prensa local cuando enfrentó públicamente al entonces presidente Juan Manuel Santos por un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades étnicas su salida total del anonimato llegó en 2018 cuando recibió el premio Gottman considerado el Nobel del Medio Ambiente según su página el premio reconoce a las personas de todo el mundo por sus esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el medio ambiente natural aun cuando tienen que correr un gran riesgo personal como en el caso de Márquez quien fue víctima de intimidaciones y de un atentado que la obligó a abandonar su territorio sus dos hijos se encuentran exiliados y su familia no ha sido expuesta públicamente por cuestiones de seguridad Colombia es uno de los países en los que las líderes sociales y medioambientales son asesinados cada año con más prominencia que otros países así que el Gottman partió la vida de la nueva vicepresidenta en dos no solo porque como ha dicho empezó a ser alguien en la agenda pública y a posicionarse como un referente de liderazgo ambiental sino porque con el dinero que recibió pudo comprar una casa para su familia esta es una vicepresidenta que fue empleada doméstica Márquez tuvo que interrumpir muchas veces sus estudios a veces no tenía con qué pagar el semestre o no podía dejar de trabajar para dedicarse a estudiar le tomó muchos años concretar su sueño de ser abogada en el camino hizo de todo hasta trabajó como empleada doméstica en casas de familias en cali y sorteo y sorteo el desplazamiento y las amenazas que le llegaron por cuenta de su liderazgo en la comunidad hasta el año 2020 a sus 38 años pudo graduarse como abogada de la universidad santiago de cali con una tesis laureada es decir se graduó con honores sobre el racismo estructural fue su tesis su entrada a la política ocurrió dos años antes en 2018 después de ganar el premio fue candidata a la cámara de representantes del congreso por las comunidades afrodescendientes pero no obtuvo el puesto dos años después y ya con su título de abogado en la mano anunció su precandidatura a la presidencia del 2022 dentro de la coalición del pacto histórico la misma en la que estaba Petro no logró recoger las firmas suficientes para presentarse por su cuenta así que el partido polo democrático le dio el aval para presentarse en marzo de ese año se enfrentó a Gustavo Pérez Petro a tres candidatos más en una consulta previa de la coalición y quedó en segundo lugar con 780 mil votos mientras Petro obtuvo el primer lugar con más de cuatro millones y ella se convirtió entonces semanas después en candidata a la vicepresidencia escogida por el que había estado en el primer lugar Gustavo Petro ella es la cara visible y representa el trabajo colectivo de las comunidades afrocolombianas no fue elegida dedo obtuvo la tercera votación más alta en las consultas dice una afrofeminista y estudiante de estudios afrocolombianos de la universidad javeriana esa esperanza Francia Márquez decía Petro nosotros apenas somos el resultado de un cúmulo de rebeldías y de afrontar la vida o sea dice no es que estamos llegando ahora en Colombia se ha luchado por mucho tiempo y ellos han estado ahí para recoger de algún modo el fruto de tantos que anoche lo recordaba he querido compartirle este artículo sobre Francia Márquez aparece más completo en la BBC de Londres en español en el día de hoy y por supuesto hay muchos escritos sobre ella y sobre él en este día yo estaba mirando un documental que tiene casi dos horas sobre Gustavo Petro para conocer un poco esa vida porque no son políticos que se forjaron ayer que un partido dijo mira este vamos a ver como se ve le vamos a hacer una campaña es gente que viene de bien de atrás de bien de atrás de poco a poco de poco a poco de mucha lucha de mucho esfuerzo hasta que finalmente la historia le coloca en este puesto suerte para Colombia desde aquí le estaremos mirando es un país al que seguimos y que les deseamos lo mejor ojalá y así sea por el bien no solo de Colombia sino también de América Latina porque entre mejores vivan los países de nuestra área de nuestra comunidad más esperanzas hay para los demás vamos a la pausa y regresamos de una vez y regresamos de una vez